Mi novia me abraza fuerte, me besa y me da pretones Me pide que ya le quiten, le quiten los pantalones Me mira y se da una vuelta, moviendo su cuerpecito Me pide que me le acerque y que le aplaste un besito Y arriba las mujeres Bailando los dos cachondos, nunca perdemos el tiempo Ella va a ver sus caderas y yo lo poco que tengo Se pone su mini espalda y me la llevo a la plaza Le cuido que no le mire sus carritas ni su espalda Ella se viste muy sexy, se ve toda muy bonita Cuando yo le hago una seña, ella para su trompita Yo me la paso pensando, porque yo la quiero tanto Será porque se menea, bonito cuando bajamos Mi novia bajo el ombligo, tiene una cosa bonita Me pide que se lo cuide, que le cuide su cosita Mi novia me abraza fuerte, me besa y no da pretones Me pide que ya le quiten, le quiten los pantalones Me pide que se lo cuide, que le quiten los pantalones